Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Lo mejor del Panda Show. Hola, buenas noches, Pandita, ¿bien y todo? Hola, Gabriela, yo a toda máquina. ¿Por qué no te habías comunicado al Panda Show, Gabriela? Pues sí, te había llamado muchas veces, pero no me entraba la llamada. No te entraba, no me digas, si no le pusiste esa levita al teléfono para comprar. ¿Sabes que te voy a llevar el Panda Cake, el disco de las mejores bromas? Ah, sí, por eso también estoy aquí. Mira, chulada de verdad, en formato MP3, más de 50 horas de diversión, está bien chupi-dupi, neta. Puedes llevártelo, pero obviamente tienes que tener que salir tu broma chida. Platíquenme aquí, le vamos a hablar. Mira, le vamos a hablar a mi novio. Mi novio se llama Alexis, el domingo cumplimos un año. Pero él es una persona muy, muy celosa. ¿Qué tanto? ¿Por qué eso me lo dice todo el mundo? Que todo el mundo son celosos. ¿Y realmente es muy celoso? Bastante celoso, más con mi ex, ya sabes. ¿Y cómo se llama tu ex? Mira, él se llama Iram. Iram. ¿Cuánto tiempo duraste con Iram? Con Iram duré tres años. ¿Y terminaste hace cuánto tiempo con él? Dos años. Hace dos años. ¿Y por qué terminaron Iram y tú? Porque también él era celoso y pues me engañó con otra, ¿te crees? Uy, chale, celoso y aparte, infiel. Qué gacho. ¿Y con Alexis cuánto tiempo llevas? El domingo cumplimos un año, pero él me encontró unos mensajes con mi ex. Uy, ¿y qué decían esos mensajes, Gabriela? Pues bastantes cosas, bastante comprometedoras con él. A ver, platícame más o menos para darme una idea de qué decían esos mensajes. Sí, bueno, los mensajes hablábamos todas las noches y decían así como cositas de te amo, yo también. Deja a tu novio y sí. ¿Y cuándo leyó los mensajes? ¿Qué te dijo? ¿Te enfrentó? Este, fíjate que fue el primero de noviembre. Ese, íbamos con toda su familia, pero yo soy de las personas que siempre estoy como molesta, bueno, me molesto mucho con él. Y ese día yo creo que reventó y me dijo, ¿sabes qué? Pues mejor vete con Irán, ya que lo amo bastante y no sé qué. Y ahí fue donde me dijo que ya había leído los mensajes. Soquito, lo que yo sé, te la detenía bien guardadita. Así es, no me había dicho nada. Oye, ¿y tú sigues queriendo a Irán? Este, no, fíjate que ella es una mitad muy bonita. Este, él regresó hace como seis meses, fue cuando él empeoró, bueno, mi novio empeoró con los celos. Entonces, este, porque yo ya le había platicado a Alexis de Irán. Ajá. Entonces, él se puso así como todo molesto. Oye, ¿y a qué te refieres con él regresó? ¿A dónde se fue? Bueno, o sea, dejamos de tener contacto Irán y yo después de mucho tiempo. Ok. Y él me volvió a buscar y fue cuando empezamos a tener la amistad y me invitaba a salir, pero nunca salí con él, ¿eh? Entonces, debo entender que este Alexis un día tomó tu teléfono, empezó a husmearlo y sorpresa, por eso el que uno busca encuentra. Así es. Ya ni imagino, se debería de haber caído los pantalones. Ok, y bueno, la bromita, ¿en qué consiste? En que, bueno, tú tengas pasar por Irán, este, que le digas que, en efecto, regresamos. Bueno, el día de hoy, este, me la escapé, le dije que iba, mi trabajo es salir con clientes y le dije que hoy me iba a ver con un cliente, pero como que él se queda así como, mmm, sí, ¿cómo no? ¿Y a qué sales con clientes? Pues, pues, son cosas de trabajo. Digo, yo soy asesor financiero y me tengo que quitar con los clientes para hablarles de un tema de pensión. Ya, ¿entendí? Eres asesora financiera. ¿Sabes qué se me está antojando esta llamadita? A ver, ¿qué? Una de número disparada. Estaría genial. Y estuvieras platicando con Irán y echando de cilio. Estaría pocas tuercas. Oye, dime una cosa. ¿Ya te despediste de Alexis? ¿Ya le dijiste, mi amor, hasta mañana, buenas noches, ya, o no? No, 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 digo, me fue a dejar al transporte público donde todas las noches me deja, pero le dije, ¿sabes qué? Yo te llamo cuando llegue a la tarde. Voy a pasar a ver al cliente y te llamo cuando llegue. ¿Y no ha sucedido esa llamada? No. Vamos a hacer número disparado, por favor, 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 por favor. Mira, ahorita le vas a hablar por teléfono, te propongo que la hagamos en dos partes. Tú imagínate que ya llegaste a tu casa. Primer punto, no le vas a hablar de tu número. Si realmente es muy celoso, luego, luego te va a decir de dónde me llamas, porque no va a identificar el número. Ok. Ahí tenemos que buscar la respuesta. Pero tú le tienes que decir, ¿sabes qué, mi amor, Alexis, o como le dices, es que ya llegué a mi casa, no sabes qué día, me duele mucho mi cabeza, ya me voy a dormir, mañana me tengo que levantar temprano, nada más que avisarte que ya llegué. Ahí nos vemos, mañana nos buscamos. Así media payasota. Vaya fastidiada y media madera. Ahora hay que encontrar la justificación. Si él te pregunta de qué número estás marcando, ¿qué le dirías? Este, que pues, se fue la luz, este, y el teléfono ya se me descargó, y pues obviamente mi línea es de luz. Órale, ya está, perfecto. Esa es la justificación, pero por favor, fastidiada. Tú imagínate que tuviste un día terrible, ya es muy tarde. Te levantaste temprano, viste a tus clientes, te duele la cabeza. Ok. Incluso ya salió y volvió a entrar los dolores. Fuego, te duele. ¿Vale? Vale. Vámonos con la primera, marcamos, señores, en directo desde el Pandacruz Center. Llamada de número disparado, ahora. Dereguí зрitos, le pregunto a los pacificantes que valieron Pandashock, y vengan a los hospitales. Te mando público a los que están escuchando a Pandashock, y vengan a su parte de la vida. Me gusta tu mamá, Pandashock. Saludos, y sigan con sus bromas. Bromas. Hasta la edición. Sí, bueno. ¿Qué onda, cómo estás? ¿Quién habla? Gabi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero... Pues ya mejor mañana hablamos, ¿no? Ya ves que te dije que me dolió mucho la cabeza. Ajá. ¿Va? A darle, pues. A darle, pues. Cuídate. No, tú también. Bye. Bye. Perfecto, bingo, lo tenemos. Yo pensé que te iba a brincar, porque incluso cuando tú le comentaste que estabas en la calle, yo metí esto. ¿Por qué eso no se oye en la calle? Ajá. Para ver si te decía, oye, oye, espérate, ¿cómo que en la calle se está viendo un mayo? Pero no sé si no la quiso hacer de emoción o no lo escuchó. Yo creo. No, es que tú no escuchaste o no lo escuchaste. No, es que, ¿sabes qué, pandita? ¿Qué? Cada vez que él me hace una escena de celos, yo me pongo así toda loca, como, ay, pues entonces piensa lo que quieras, di lo que quieras. Entonces, lo que él está evitando últimamente, porque cuando él revisó, yo me hice, ya sabes, la ofendida. Ajá. Este, y lo que él ya quiere evitar, pues, este, el de estar discutiendo, ¿me explico? Entonces, yo creo que por eso no comentó nada. Esto se va a poner bien hecho. Ok. Vamos con la llamada de número disparado. ¿Qué, en qué tono lo quieres? Solamente una platiquita, así leve, o quieres que tú y yo estemos... Dándonos besito. ¿Pasión? O tal vez me estás dando un beso en el... En el cachete. Ya estamos en plena pasión y estamos llegando al punto. ¿Cómo, cómo se te antoja, Aurelia? ¿En qué, en qué tono? Tranquilito, versión fresa, versión cool, versión genial. Pues, ¿tú dime cuál crees que sea mejor? No, no, no. Pues, ¿hasta dónde quieres llegar? Pues, hasta donde tope. Hasta, hasta. Pero con tocho. ¿Cómo le dices de cariño a Irán o cómo le decías de cariño? Le decía de cariño a Mors. Amors, bueno. Ajá. Entonces me vas a decir a Mors, pero también, muy importante, me vas a decir Irán, ¿ok? Vale. Yo te voy a decir Gaby y de qué otra forma te digo también de cariño. Este, no, no, me decía de otra forma, que Gaby. Ya vi, este... Pues ahí tú lo inventas. Yo lo invento, yo ahí lo invento, ok. Vamos a estar realmente platicando, vamos a empezar con besitos. Vamos a ir, ¿sabes? Esta noche... Hace cuenta que esta noche la vamos a pasar con besitos. Ya trabajaste, ya te despediste del novio, ya te... ya él no va a molestar, entonces, pues, va a empezar la acción. Eso, apapacho, y de ahí vamos subiéndole de tono. Obviamente, pues, tú empiezas a reaccionar, cierra tus ojos, e imagínate a... ¿Cuál es el artista que más te gusta? Este, Delfin Washington. Anda. O sea, neta, ¿te gustan los... no manches? ¿Dinzel Washington? Sí, me encanta. ¿Te gustan los black men? Oye, pero la parte de ese Washington ya está ronquito, ¿no? Pues así me gustan. Más grandes, pues mejor, ¿no? ¿Te gustan grandes y negros? Bueno, pues tú imagínate que es Denzel, ok, y que te está hablando bonito el oído, y que estás, obviamente, subiéndole al clímax. Vale, marcamos. Número disparador del Panda Show Internacional. Ahora sí del mismo número, marcamos. Las bromas en el Panda Show. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Dale, fíjame, cuando... Es que tengo de... Pero amor, hacerte mía. Toda esta noche es nuestra. Ay, Llamo. Ven, ahora sí. ¿Me sientes? Mira cómo me tienes. Ay, qué cosas dices, Llamo. Toda la noche tuya y mía. Toda la noche. Te voy a hacer gemir como... Te hacía gemir antes. Pero ahora que estamos juntos... Te voy a hacer la mujer más feliz. Sí. Así. Por fin. A ver. ¿Me has frígido o qué? No. Así. Bueno. Ay, me encanta, Gabriela. Ay, Llamo. Por este tiempo. Oye. 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 Te tengo que decir, andas frígido o qué. Yo. Yo bien metido y entrándole a toda la cara. Y tú mudas, güey. Tú me dijiste a donde tope y estaba topando. Este como nada, se quedó bueno, bueno. Sí. Se quedó. No. ¿Cómo crees que reacciones, hijo de Cali, Mari? No, muy mal, eh. ¿Tienes tu teléfono a la mano? ¿Tu teléfono celular? Bueno, este es donde me estás. No. Es donde estamos llamando. Ok. Él se comunica contigo a través de mensaje de texto, de WhatsApp, de marca. Sí. ¿Y no te he entrado en ningún mensaje? No. ¿No? Bueno. Aguántate tantitito, aguántate tantitito. Vamos a darle tiempo mientras yo voy hasta Georgia. Ahí está Abraham. Abraham, buenas noches. ¿Cómo estás, Abraham? Sí, a mi familia, que si ya había llegado yo a la casa, me dijeron que no. Y les dijo, es que creo que está teniendo relaciones con otra persona. Que sea... Mira nada más el chismoso. Sí, oye. O sea, no dijo, oye, creo que anda con otra persona, creo que me engaña. O sea, de plano les dijo, le está poniendo con alguien más. Sí, sí, asómate para ver si no está. Ok. Oye, ¿y no te ha marcado aquí a tu teléfono? Está llame y llame, pandita. Ok, 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 ya me estoy saboreando. ¿Tienes llamada de tres? ¿Puedes juntar la llamada? No, pandita. No, está bien, porque aparte no podía tener el control. Ok, ¿quién contestó en tu casa? Gabriela. Bueno. ¿Quién contestó en tu casa? Mi hermana. ¿Y quién está en tu casa? Mi mamá y mi hermana. Oye, ¿y están escuchando la broma? Sí, todos están escuchando. ¿Y escucharon los bebés en Washington? También, todo. Con razón no te explayaste a gusto, porque tenías público ahí. ¿Verdad? Ok, perfecto. Pues ya sabes qué. Pues de plano, ¿quién trae el irán? Sí, ya, ¿quién trae? Le voy a marcar y le voy a decir, oye, ¿por qué andas de marinería y tú ya marcaste la casa de Gabriela? No, 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 no. Órale, va. Pero pendiente porque a lo mejor te meto, ¿eh? Órale. Y tú, pues, silicota, ¿no? Sí, estoy con él, pues sabes que lo nuestro ya no. Eres así asado y salarle con tocho. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. ¿A dónde topar esto? Las bromas en el Panda Show. ¡Ábrele! ¿Cuántos años tengo? 27, 27. La llamada será transferida. Por favor, no cuelgue. ¿Y a qué me dedico? ¿Cuál es? ¿A qué me dedico yo? Este, te dedicas a ser tabletas electrónicas. Tabletas. ¿Y Alexis? Él es, este, técnico en sistemas. Ándale, o sea, te los agarras en computación. ¿Verdad? Espérame, yo creo que te están marque y marque porque no. ¿Se puede meter la llamada para saber qué dice? Bueno. Bueno. ¿Y bueno, quién habla? A ver, Iram, ¿por qué hablaste a la casa de Gabriela? ¿Qué te quieres decir? Iram. Ah, ¿qué mierda tú estás haciendo con ella? ¿Qué? ¿No escuchaste? ¿Qué mierda tú estás haciendo con ella? ¿No escuchaste? Yo marqué para que escucharas. Yo fui el que marqué. No sabes qué rico hicimos el amor. No sabes qué forma de besarla, de besarme, de pasar mis manos, su piel, su espalda, sus nalgas, su olor. ¿Qué? ¿Qué fuiste? Pero lo que sí no me late, cabrón, y te lo voy a decir. No puedes entender que ella te dijo que ya hasta mañana, bye bye. ¿Y para qué hablas de nena, de jotito, a su casa? Para decir lo que dijiste que estaba tirándose a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que no tienes pantalones? Pues sí, no, cuando quieras y donde quieras y como quieras. ¿Cómo ves? Esto es obvio. Entiendo una cosa, pendejo. Entiéndelo. Yo tengo miedo. No, yo no tengo miedo. ¿Qué no se trata de miedo? Espóndeme, espóndeme, éstelo, por favor. Para empezar, punto número uno, punto número dos. Para tu desgracia, ya pasó por mí hoy. Pero antes había pasado por mí, te recuerdo que él ya anduvo. Sí, pero ¿qué crees? Está bien, somos compañeros de leche ya. No, mi hermano. Ya, mientes, ya. No, no, no. No, no, no. Ya, ¿qué? Discúlpame, yo no. Anduvo conmigo, después contigo, regresó conmigo. Ella me platicó que le diste los mensajes, todo, o sea. Y ya, ¿no? Y sí, yo hice que escucharas eso porque querías que te enteraras. Porque ella, cuando platicamos, que te dijera y todo. Si eres una nena, dijo, no, después, porque va a llorar y... Pero bueno, esto ya reventó, ya te estoy hablando. Tengo unos pantalones, aquí estoy. Con lo que quieras. Y estoy con ella. ¿Ahí estás con ella? Claro. Vamos a ir a un hotel. Ah, pues te he hecho un hotel. Pues sí, pues que de una vez tú haré todo, ya fuiste de nena y hablaste con su familia. Con ella, con su hermana. Mi amor, estoy hablando con la Jota esta. Sí, ya le expliqué. ¿Qué onda, Irán? ¿Qué onda, Alexis? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llamando a mi casa? Por nena, por jota. ¿Es en serio, Gaby? ¿Es en serio qué? ¿Es en serio lo que estoy escuchando? Pues sí, ¿quieres que te diga? Pues ya te diste cuenta y aparte ya me haces exigir con mi familia, ¿no? No, 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 no. ¿Es en serio, Gaby? No, no, no. ¿Estás llamando a mi casa? ¿Estás en serio? Pues lo estás escuchando, ¿no? No, no. Estoy enganchando sus pechos. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué hiciste eso? Nada más porque tengo... No, 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 ya sé por dónde voy a estar. ¿Qué? Es el Panda Joe. ¿Qué? Es el Panda Joe. Ay, no, no se hagas en tus tonterías, por favor. No, es el Panda Joe. ¿Por qué me fuiste a exhibir con mi familia? Te estoy hablando. ¿Qué? ¿Por qué me fuiste a exhibir con mi familia? Pues iba, como dijo él, iba a reventar y el reventó. ¿Y me tenías que exhibir con mi familia? Pues, te voy a ser sincero. ¿A mí? A mí me preocupa. Me preocupa del cien por cien por cien. ¿Te preocupó? Sí, bastante. Ay, ¿por qué? Por favor, por favor, si ese ratito me dijiste que ya no me querías. No me vienes a salir con que te preocupo porque si te preocupara, no me dejarías tan abandonada. ¿Abandonada cuándo? Te veo que ver el diario cuando tú me dices. Cuando tú quieres... Ese estúpido. Siempre. ¿Siempre te dejo abandonada? Sí, siempre me dejas abandonada. Y luego, más aparte, involucras a mi familia y involucras a la tuya. Por eso estamos donde estamos. ¿No te das cuenta por pinche maricón? ¿Está bien, entero? No, 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 no. ¿Es en serio, no? ¿Es en serio o qué? Que ya está riendo, agente. Pues sí. O sea, me encabrona que vayas de chismoso. Parece que no podemos arreglar tú y yo los problemas porque luego, luego vas con mi familia o con la tuya de maricón. Pues sí, pero pues yo le quiero esperar. Me da neto de que no esperaba algo así. Honestamente, no me lo esperaba. No... Bueno, pues ya lo sabes, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Por eso, por eso me quería ir temprano porque quería verlo. Ok. Sí. Ah, bueno. No, eh. Ya no puedo con él. Quiero hablar. Y voy a regresar con Iram, ¿sale? Que te quede claro. Y ya ni le muevas con tu familia. Por eso yo no quería hablar con la mía para que no se enteraran que tú y yo ya habíamos regresado. Ok. ¿Tienes alguna duda? No, está bien, está bien. Ay, güey. Este, bueno. No, no hay problema. Estoy... Ya que he dicho, ¿de acuerdo? Nunca me esperé algo así. No, no. Pues ya para que me vayas conociendo mejor, ¿sale? ¿Cómo? Ya para que me vayas conociendo mejor. ¿Sale? Ya, mi amor, despánchate, no vente a la camita. Ya quedó todo claro, ¿no? Ya quedó claro, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, pues... Pues no me queda... Bueno. Sí, bueno. Alexis. Ajá. ¿Ya te quedó claro todo? ¿Cómo? ¿Ya te quedó claro todo? Sí, está bien. No hay fe. Ya quedó claro todo. Y ya llámale otra vez a su familia, llámale a su familia. Y de menos, explícales que eres un tonto, un imbécil. ¿Para qué le expones? ¿Qué somos de hombres? Si tienes alguna duda o algo, bueno, te hubieras marcado. Afortunadamente, yo no tengo tu número de teléfono. Ahorita ya lo tengo. Pero ya es muy tarde. Ya es muy, muy tarde. Entonces... Ni tanto, son diez treinta y cinco. ¿Cómo? Son diez y medio, o sea, ¿tarde para qué? Ya es tarde, ¿no? Para marcarte y decirte qué pedo, pero... ¿Ya? Total, sí. Bueno, mira, la noche es joven. Voy por unos seis más. No sabes... Esta noche haré el amor con Gabriela como yo quiero. Y el siguiente va en tu honor. Fracasado. No, pero... ¿Qué le puedo hacer? Si tú así lo dices, y si tú lo crees así, se adelanta, ¿no? Es que eres un fracasado, eres un fracasado. Inmaduro. Y te pillé ese, porque no lo sé. ¿Cuál es el fracasado? Pero, güey... Y dime, ¿cómo se ve el panda show? ¿Qué te suena broma? ¡Azó la máquina bestia! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Ya todo le he rotado! Yo lo sabía, que el panda show... Mira, tan lo sabías que le marcaste a la familia y le dijiste a la hermana que estaba haciendo qué. Oye, güey, o sea, me la pongo diciendo mejor de ese panda show. ¡Lo bueno es que lo sabías, güey! No, no, antes no lo sabías hasta cuándo lo supí, hasta cuándo me di cuenta. Lo bueno es que lo sabías. ¿Cómo ves, Gaby? Hasta cuándo me di cuenta. Hasta cuándo me di cuenta. Por inseguro, por tarima pendecuaro, por imbécil. ¿Y sabes que esto puede ser realidad? Sí, 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 lo sé, lo sé. Bueno, no sé si a tal grado, pero a lo mejor de que se fije en alguien más. ¿Cómo? No sé si a tal grado de que llegue a hacer lo que supuestamente estaba haciendo, pero de que en que se fije en alguien más, eso puede ser realidad. Sí, sí, yo lo sé y yo lo tengo totalmente claro. Créeme. ¿Sabes? La realidad es que me puse muy nervioso, pero creo que se le fue como me duele cuando me marcaste y me dijiste todas esas cosas. Me puse, empecé a sudar frío y dije, no puede ser posible. O sea, ella me dice, no, no voy a ir temprano y no sé qué, que no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sabía ni qué hacer, honestamente. Oye, dime una cosa, dime una cosa. Y ojalá seas honesto para que me transmitas lo que se siente. Cuando primero te habla Gabriela y te dice, va, ya me duele la cabeza, adiós, buenas noches, bye, bye. ¿Ok? Que ahí no le rezongaste porque tú mismo sabías que no te marcó de su número. Yo mismo le pregunté a Gabriela, pero dijo, no, no, para, no lo quiere preguntar para no tener drogas, pero bueno. Eso lo paso. Lo segundo, cuando llegas a escuchar, está con el supuesto irán, besos, apapachos, y empezamos acá con... ¿Qué se siente en ese momento? Honestamente, honestamente, a mí, lo que yo sentí fue que se me bajó, te lo juro, la presión. Estoy sentado aquí afuera de mi casa, estoy aquí en Cunclilla, me dio el estómago horrible, que empiezas a fumar, empiezas a hacerte, obviamente, chiquitos mentales así, de cómo, cómo, cómo está con él. ¿Cuántos cigarritos te fumaste? La neta, la neta, llevo cuatro. La neta. Oye, pero era, era claro el escenario de que estaba haciendo el amor con, con Irán. Sí. Ese era el cuadro. Sí, sí, sí. ¿Sí te imaginaste a Gabriela que realmente estaba haciendo el amor con otra persona? La neta, la neta, por lo que, como tú, como lo describieron gráficamente, sí. ¿Cómo te lo imaginaste? De misionero, del perrito, del perrito. No, no, te estoy sincero, la neta, la neta, la neta, te estoy sincero, mi mente pasó así. Como iba vestida, traía un vestito, este, como dedos de la, de figuras de la primaria, del informe de la primaria, este, sin suerte, este, en un carro, con este güey. Neta, así me lo imaginé. Oye, pero mira, estabas tan enganchado que ahí hubo un error. No sé si viste o hubo algo que no entendiste por qué. Empezamos con el beso, con el apapacho, y de repente yo empecé con él. Ah, así, ¿me entiendes? Dale, pero duro. Y ella no decía nada. Yo no decía nada. Y todavía le digo, ¿qué? ¿Andas frígida o qué? Y ahí no entendiste. No, te digo, oye, eso te lo juro por Dios que no lo escuché porque fue cuando colgué. No, no, no lo habías colgado. No lo habías colgado. Me bloqueé, te lo juro, porque agarré, agarré, abrí la puerta de mi casa, me salí, agarré el otro, el número de mi, el teléfono de mi casa, es inalámbrico, lo agarré, marqué a tu casa, oye, este, Sarita, no me vente, me acaban de marcar así, así, ya sabes, esto, claro, que te, este, déjate una puerta ahí a estar de tu casa, de tu casa, a ver si no está un carro, algo así, porque así, 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 con Gaby. No manches, y entonces, pero su hermana, pues obviamente me imaginaba que, ahorita ya me imagino que estaba dentro del juego. Y me dice, no, no te preocupes, voy a checarlo, no, no, no hay bronca, espérame. Y yo, ok, está bien. Y sí, con incertidumbre, ¿no? Y así, me invento, me invento, me temblaban las manos, el estómago lo traigo hecho, una porquería, esto y todo, se siente horrible. Oye, pero sí, recuerda, recuerda que una relación es de dos. Si este cuadro hubiera sido verdad, la neta, qué poca que es, hablado a la casa, porque ya se supone que andaba de traviesa. Pero así es de chismoso, panda. Y aparte, le habías dicho a la hermana, no, pues anda planchando, que no te vas a casar. Y su que, digo, para que veas, cuando uno es bien ardillo y bien inseguro, es lo que... Sí, la neta es que sí, la neta, ahí sí, te doy toda la razón. Pero bueno, ya vi, dile a tu novio por qué le hiciste la bromita, ándele, mija. Mi amor, te la hice porque cumplimos un año, feliz aniversario, espero que sean muchos más. Y para que ya no andes, se lo cito, ¿eh? Ay, cabrano, me la vas a pagar. Me la vas a pagar mañana, te lo juro, te vas a acordar de mí mañana. Y para mí, está que no así me llegué. Oye, está cañón, ¿eh? Pero recuerdo una cosa, Alexis, tú también, tú también me la debes, ¿eh? Sí. Me la debes, ¿cuándo me la vas a pagar? Cuando quiera. Ah, Kevin, pero bueno, pues ya nos vemos. Ahí espero que realmente reflexiones un poquito de lo que las broncas que tienen, el porqué te hizo ahí la bromita. Va a ser padrísimo que después de esto platiquen entre ustedes dos y corrijan esos errores. Si realmente se quieren y se aman, ¿sí no? Pues háganlo por un ladito, ¿no? ¡Gaby, dime cómo soy el fan de Show, Gaby! A toda máquina, pandita. ¿Pinche maricón? ¿Está bien entero? No, 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 dime si es en serio, ¿no? ¿Es en serio qué? Que ya está arriba del evento. Pues sí. Usted me encabrona que vayas de chismoso. Parece que no podemos arreglar tú y yo los problemas porque luego, luego vas con mi familia o con la tuya de maricón. Pues sí, pero pues yo le quiero esperar. Me da neto de que no esperaba algo así. Honestamente, no me lo esperaba. No... Bueno, pues ya lo sabes, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Por eso, por eso me quería ir temprano, porque quería verlo. Ok. Ok. Ah, bueno. No, pero... Ya no puedo con él. Quiero hablar. Y voy a regresar con Iram, ¿sale? Que te quede claro. Y ya ni le muevas con tu familia. Por eso yo no quería hablar con la mía, para que no se enteraran que tú y yo ya habíamos regresado. Ok. ¿Tienes alguna duda? No, está bien, está bien. Ay, güey. Estoy bueno. No hay problema. Estoy... Ya, cabrísimo de cuadro. Nunca me esperé algo así. No, no. Pues ya, para que me vayas conociendo mejor, ¿sale? ¿Cómo? Ya, para que me vayas conociendo mejor. ¿Sale? Ya, mi amor, despánchate, no vente a la camita. Ya quedó todo claro, ¿no? Ya quedó claro, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, pues... Pues no me queda... Bueno. Sí, bueno. Alexis. Ajá. ¿Ya te quedó claro todo? ¿Cómo? ¿Ya te quedó claro todo? Sí, está bien. No hay fe. Ya quedó claro todo. Y ya llámale otra vez a su familia, llámale a su familia. Y de menos, explícales que eres un tonto, un imbécil. ¿Para qué le expones? Eso no es de hombres. Si tienes alguna duda o algo, bueno, te hubieras marcado. De hecho, me marcaste. Desafortunadamente, yo no tengo tu número de teléfono. Ahorita ya lo tengo. Pero ya es muy tarde. Ya es muy, muy tarde. Entonces... Ni tanto. Son 10.35. ¿Cómo? Son 10.30. O sea, ¿tarde para qué? ¿Para qué? Para marcarte y decirte, ¿qué pedo? No, pero... ¿Ya? Total, sí. Bueno, mira, la noche es joven. Voy por unos seis más. No sabes... Esta noche haré el amor con... Pariela como yo quiera. Y el siguiente va en tu honor. Fracasado. No, pero... ¿Y qué le puedo hacer? Entonces, si me dices... Y si tú lo crees así, se adelanta, ¿no? Es que eres un fracasado. Eres un fracasado. Inmaduro. Y te pillas, porque no lo sé. ¿Cuál es el tema? Pero, güey. Y dime, ¿cómo se ve el panda shock? ¿Este suena broma? ¡A toda la máquina, bestia! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Ya todo lo he matado! ¡Ya todo lo he matado! Yo lo sabía. Mira, ¿tan lo sabías que le marcaste a la familia y le dijiste a la hermana que estaba haciendo qué? Oye, güey. O sea, me la pongo sentiendo. Me pongo de que tanta cosa... Lo bueno es que lo sabías, güey. No, no. ¿Sabes hasta cuándo lo suplí? ¿Hasta no me di cuenta? Lo bueno es que lo sabías. ¿Cómo ves, Gaby? Hasta unos minutos. Ah, bueno. Que te acabas de dar cuenta. Lo acabas de sospechar. Digo, sí, sospechaste. Pero después de que se puso con ese carácter, Gabriela, y tratarte como te trata, ya te sentaste. Pero mira lo que... ¿Sabes por qué tú urillaste a Gabriela a hacer esta broma? Por celoso, por inseguro, por tarima pendecuaro. ¡Por imbécil! ¿Y sabes que esto puede ser realidad? Sí, 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 lo sé, lo sé. Bueno, no sé si a tal grado, pero a lo mejor de que se fije en alguien más. ¿Cómo? No, 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 no. No sé si a tal grado de que... de que llegue a hacer lo que supuestamente estaba haciendo. Pero de que en que se fije en alguien más, eso puede ser realidad. Sí, sí, yo lo sé y está... yo lo tengo totalmente claro. Créeme. ¿Sabes? La realidad es de que me puse muy nervioso. Te lo juro que el estómago me duele. Cuando me marcaste y me dijiste todas esas cosas, me puse... empecé a sudar frío y dije, no puede ser posible. O sea, ella me dice, no, no voy a ir temprano, no sé qué, que no sé qué. ¿Qué, qué, qué? Imagínate a... ¿Cuál es el artista que más te gusta? Este, Delfin, Washington. Anda, neta, te gustan los... ¡No manches! ¿Ves en Washington? Sí, me encanta. ¿Te gustan los black men? Oye, pero la parte de ese Washington ya está ronquito, ¿no? Pues así me gustan. Más grandes grandes, pues mejor, ¿no? ¿Te gustan grandes y negros? Bueno, pues tú imagínate que es Denzel, ¿ok? Y que te está hablando bonito el oído y que estás, obviamente, subiéndole al clímax. Vale, marcamos. Número disparador del Panda Show Internacional. Ahora sí del mismo número, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Broma. Dale, tú mirando, ¿qué es el que es Denzel? David, chico, ahorita. No sabes tú este tiempo cuando te he extrañado. Bueno. Bueno. Estas noches juntos. Ay, es que me he extrañado. Ay, David. Bueno, bueno. No, no, no. Gracias a mí. Maravilloso. Estos años que no estuvimos juntos. Gracias, sí. Yo también te extrañado. David, no sabes las ganas que tengo de... ...buerte enamorarse el temer. Toda esta noche es nuestra. ¿Ya no? Ay, David. Ven, ahora sí. ¿Me sientes? Mira cómo me tienes. Ay, ¿qué cosas dices, Denzel? Toda la noche tuya y mía. Toda la noche. Te voy a hacer gemir como... Te hacía gemir antes. Bueno, pero ahora que estamos juntos... ...te voy a hacer la mujer más feliz. Sí. Así. ¿Me has frígida o qué? No. Así. Bueno. Ay, me encanta. No voy a hacer... No voy a hacer... Ay, Dios. No voy a hacer... No voy a hacer... tope y estaba topando. ¿Viste cómo nada más se quedó? ¡Bueno! ¡Bueno! Sí, se quedó. ¿Cómo crees que reacciones, hijo de Calimán? No, muy mal, ¿eh? ¿Tienes tu teléfono a la mano, tu teléfono celular? Ahorita es donde me estás. Es donde estamos llamando. ¿O que él se comunica contigo a través de mensajes de texto, de WhatsApp, de marca? ¿Y no te ha entrado ningún mensaje? No. ¿No? Bueno. Aguántate tantito, aguántate tantito. Vamos a darle tiempo mientras yo voy hasta Georgia. Ahí está Abraham. Abraham, buenas noches. ¿Cómo estás, Abraham? Y a mi familia, que si ya había llegado yo a la casa, me dijeron que no. Y les dijo, es que creo que está teniendo relaciones con otra persona. Mira nada más el chismoso. Sí, oye. O sea, no dijo, oye, creo que anda con otra persona, creo que me engaña. O sea, de plano les dijo, le está poniendo con alguien más. Sí, sí. Asómate para ver si no está. Oye. Oye, ¿y no te ha marcado aquí a tu teléfono? Está ya me llame, pandita. Ok, 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 ya me estoy saboreando. ¿Tienes llamada de tres? ¿Puedes juntar la llamada? No, pandita. No, está bien, porque aparte no podía tener el control. Ok, ¿quién contestó en tu casa? Gabriela. Bueno. ¿Quién contestó en tu casa? Mi hermana. ¿Y quién está en tu casa? Mi mamá y mi hermana. Oye, ¿y están escuchando la broma? Sí, todos están escuchando. ¿Y escucharon los bebés en Washington? También todo. Con razón no te explayaste a gusto, porque tenías público ahí. ¿Verdad? Ok, perfecto. Pues ya sabes qué. Pues de plano, ¿quién trae el irán? Sí, ya que entré. Le voy a marcar y le voy a decir, oye, pues ¿por qué andas de marinería y tú ya marcaste la casa de Gabriela? Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Lo mejor del Panda Show. Hola, buenas noches, Pandita, ¿bien y tú? Hola, Gabriela, yo a toda máquina. ¿Por qué no te habías comunicado al Panda Show, Gabriela? Pues sí, te había llamado muchas veces, pero no me entraba la llamada. No te entraba, no me digas. Si no le pusiste esa levita al teléfono para comprar. ¿Sabes que te puedes llevar el Panda Cake, el disco de las mejores bromas? Ah, sí, por eso también estoy aquí. Mira, chulada de verdad. En formato MP3, más de 50 horas de diversión. Está bien chupi-dupi. Neta. Puedes llevártelo, pero obviamente tienes que se tiene que salir de tu broma chida. Platícame aquí, le vamos a hablar. Mira, le vamos a hablar a mi novio. Mi novio se llama Alexis, el domingo cumplimos un año. Pero él es una persona muy, muy celosa. ¿Qué tanto? ¿Por qué eso me lo dice todo el mundo? Que todo el mundo son celosos. ¿Y realmente es muy celoso? Bastante celoso, más con mi ex, ya sabes. ¿Y cómo se llama tu ex? Mira, él se llama Iram. Iram. ¿Cuánto tiempo duraste con Iram? Con Iram duré tres años. ¿Y terminaste hace cuánto tiempo con él? Dos años. Hace dos años. ¿Y por qué terminaron Iram y tú? Porque también él era celoso y pues me engañó con otra, ¿te crees? Uy, chale, celoso y aparte infiel. Qué gacho. ¿Y con Alexis cuánto tiempo llevas? El domingo cumplimos un año, pero él me encontró unos mensajes con mi ex. Uy, ¿y qué decían esos mensajes, Gabriela? Pues, bastantes cosas, bastante comprometedoras con él. A ver, Platita, llame más o menos para darme una idea de qué decían esos mensajes. Sí, bueno, los mensajes, hablábamos todas las noches y decían así como cositas de te amo, yo también. Deja a tu novio y sí. ¿Y cuando leyó los mensajes, qué te dijo, te enfrentó? Este, fíjate que fue el primero de noviembre, íbamos con toda su familia. Pero yo soy de las personas que siempre estoy como molesta, bueno, me molesto mucho con él. Y ese día yo creo que reventó y me dijo, ¿sabes qué? Pues mejor vete con Iram, ya que lo amo a tanto y no sé qué. Y ahí fue donde me dijo que ya había leído los mensajes. Soquito, lo que yo se te la detenía bien guardadita. Así es, no me había dicho nada. Oye, ¿y tú sigues queriendo a Iram? Este, no, fíjate que ya es una amistad muy bonita. Este, él regresó hace como seis meses. Fue cuando él empeoró, bueno, mi novio empeoró con los celos. Entonces, este, porque yo ya le había platicado a Alexis de Iram. Ajá. Entonces, él se puso así como todo molesto. Oye, ¿y a qué te refieres con él regresó? ¿A dónde se fue? Bueno, o sea, dejamos de tener contacto Iram y yo después de mucho tiempo. Ok. Y él me volvió a buscar y fue cuando empezamos a tener la amistad y me invitaba a salir. Pero nunca salí con él, ¿eh? Entonces, debo entender que este Alexis un día tomó tu teléfono, empezó a husmearlo. Y sorpresa, por eso el que uno busca encuentra. Así es. Ya ni imagino, se debería de haber caído los pantalones. Ok. Y bueno, la bromita, ¿en qué consiste? En que, bueno, tú tengas que pasar por Iram, este, que le digas que, en efecto, regresamos. Bueno, el día de hoy, este, me le escapé, le dije que iba a mi trabajo, yo fui a salir con clientes. Y le dije que hoy me iba a ver con un cliente, pero como que él se quedó así como, mmm, sí, como no. ¿Y a qué sales con clientes? Pues, pues, son cosas de trabajo. Digo, yo soy asesor financiero y me tengo que quitar con los clientes para hablarles de un tema de pensión. Ya, entendi. Eres asesora financiera. ¿Sabes qué se me está antojando esta llamadita? A ver, ¿qué? Una de número disparada. Estaría genial. Y estuvieras platicando con Iram y echando medicina y todo. Estaría un poco de tuercas. Oye, dime una cosa. ¿Ya te despediste de Alexis? ¿Ya le dijiste, mi amor, hasta mañana, buenas noches, ya o no? No, no, no. Digo, este, me voy a dejar al transporte público donde todas las noches me deja. Este, pero le dije, ¿sabes qué? Yo te llamo cuando, este, cuando llegue a la casa. Voy a pasar a ver al cliente y te llamo cuando llegue. ¿Y no ha sucedido esa llamada? No. Vamos a hacer número disparado, por favor, 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 por favor. Mira, ahorita le vas a hablar por teléfono, te propongo que la hagamos en dos partes. Ajá. Tú imagínate que ya llegaste a tu casa. Ajá. Primer punto, no le vas a hablar de tu número. Bueno, si realmente es muy celoso, luego, luego te va a decir, ¿de dónde me llamas? Porque no va a identificar el número. Ajá. Ok. Ahí tenemos que buscar la respuesta. Pero tú le tienes que decir, ¿sabes qué, mi amor, Alexis, o como le dices, es que ya llegué a mi casa, no sabes qué día, me duele mucho mi cabeza, ya me voy a dormir, mañana me tengo que levantar temprano, nada más que desarte que ya llegué. Ahí nos vemos, ¿eh? Mañana nos buscamos. Así, media payasota. Vaya fastidiada y media amable. Ahora hay que encontrar la justificación. Si él te pregunta de qué número estás marcando, ¿qué le dirías? Este, que pues, se fue la luz, este, y el teléfono ya se me descargó, y pues obviamente mi línea es de luz. Órale, ya está, perfecto. Vale. Esa es la justificación, pero por favor, fastidiada. Tú imagínate que tuviste un día terrible, ya es muy tarde, te levantaste temprano, viste a tus clientes, te duele la cabeza. Ok. Incluso ya salió, volvió a entrar, los dolores. Fuego, te duele. ¿Vale? Vale. Vámonos con la primera, marcamos, señores, en directo desde el Pandacruz Center, llamada de número disparado, ahora. ¡Dorogí зрители! ¡Pregaucho a los pacificantes de Valerio Pandacruz! 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 ¡Me gusta tu mamá Pandacruz! ¡Saludos y sigan con su troma! ¡Mmm! ¡Brom! ¡Uuuu! ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¡Gaby! ¿Qué pasa? ¿Qué hable? ¿Qué pasa? Oye, no mamá te llamo porque ya iba aquí en mi casa, pero pues no hay línea. Estoy aquí en la esquina de la casa, ¿vale? ¿Y eso? Pues no hay línea porque se fue la luz. ¡Ah! Ya, ya, ya. Todo bien. ¿Para tú, pero... ¿Vale? ¿Eso te iba a marcar? No, pues ya se me acabó la fila del teléfono, pero... Pues ya mejor mañana hablamos, ¿no? Ya ves que te dije que me dolió mucho la cabeza. Ajá. ¿Vas? A ver, pues. A ver, pues. Cuídate. A ver, tú también. Bye. Bye. Perfecto, bingo, lo tenemos. ¡Ah! Yo pensé que te iba a brincar porque incluso cuando tú le comentaste que estabas en la calle, yo metí esto. ¿Por qué eso no soy en la calle? ¡Ah! Ajá. Para ver si te decía, oye, oye, espérate, ¿cómo que en la calle se está viendo un mayo? ¡Ah! Pero no sé si no la quiso hacer de emoción o no lo escuchó. Yo creo. ¿Tú lo escuchaste o no lo escuchaste? No, es que ¿sabes qué, pandita? ¿Qué? Cada vez que él me hace una escena de celos yo me pongo así toda loca, como, ay, pues entonces piensa lo que quieras, vi lo que quieras. Entonces, lo que él está evitando últimamente, porque cuando él revisó, yo me hice ya sabes la ofendida. Ajá. Este, y lo que él ya quiere evitar, pues, es el de estar discutiendo, ¿me explico? Entonces, yo creo que por eso no comentó nada. Esto se va a poner bien, chico. Ok. Vamos con la llamada de número disparado. ¿Qué, en qué tono lo quieres? Solamente una platiquita, así leve, o quieres que tú y yo estemos dándole un besito y pasión, o tal vez me estás dando un beso en el cachete. ¿Qué, en qué tono lo quieres? A Iramo, ¿cómo le decías de cariño? Le decía de cariño a Mors. Amors, bueno. Ajá. Entonces, me vas a decir a Mors, pero también, muy importante, me vas a decir Iramo, ¿ok? Vale. Yo te voy a decir Gaby, ¿y de qué otra forma te digo también de cariño? Este, no, no, me decía de otra forma, que Gaby. Gaby, este... Pues ahí tú lo inventas. Yo lo invento, yo ahí lo invento, ok. Vamos a estar obviamente platicando, vamos a empezar con besitos. Vamos a decirlo, ¿sabes? Esta noche, hace cuenta que esta noche la vamos a pasar con besitos. Ok. Ya trabajaste, ya te despediste del novio, ya él no va a molestar, entonces pues va a empezar la acción. Vale, vale. De eso, apapacho, y de ahí vamos subiéndole de tono. Obviamente, pues tú empiezas a reaccionar, cierra tus ojos. Dale, va, pero pendiente porque a la mejor te meto, ¿eh? Vale. Y tú, pues, silicota, ¿no? Si estoy con él, pues sabes que lo nuestro ya no. Eres así, asado, y vas a darle con tocho. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. ¿A dónde te para esto? ¡Las bromas en el Panda Show! ¿Cuántos años tengo? 27, 27. La llamada será transferida. Por favor, no cuelgue. ¿Y a qué me dedico? ¿Cuál es? ¿A qué me dedico yo? Este, te dedicas a hacer tabletas electrónicas. Tabletas, ¿y Alexis? Él es, este, técnico en sistemas. Ándale, o sea, te los agarras en computación. ¿Verdad? Papá. Espérame, yo creo que te está marque y marque porque no entra. ¿Se puede meter la llamada para saber qué dice? Bueno. Bueno. ¿Y bueno, quién habla? A ver, Iram, ¿por qué hablaste a la casa de Gabriela? ¿Qué te pasa a decir? Iram. Ah. ¿Qué mierda tú estás haciendo con ella? ¿Qué? ¿No escuchaste? ¿Qué mierda estás haciendo con ella? ¿No escuchaste? Yo marqué para que escucharas. Yo fue el que marqué. No sabes qué rico, no sabes qué rico hicimos el amor. No sabes qué forma de besarla, de besarme, de pasar mis manos, por su piel, su espalda, sus nalgas, su olor. ¿Qué? ¿Qué fuiste? Pero lo que sí no, pero, pero lo que sí no me late, cabrón, y te lo voy a decir. ¿No pudiste entender que ella te dijo que ya, hasta mañana, bye bye? ¿Y para qué hablas de nena, de jotito, a su casa? Para decir lo que dijiste que estaba tirándose a alguien. ¿Por qué? ¿Que no tienes pantalones? Pues sí, no, cuando quieras y donde quieras y como quieras. ¿Cómo ves? Esto es obvio, entiendes las cosas, entiendo una cosa, pendejo, entiéndelo. Yo tengo miedo. No, yo no tengo miedo, ¿qué no se trata de miedo? Póngame, me haces los favores, para empezar, punto número uno, punto número dos. Para tu desgracia, ya pasó por mí, voy. Pero antes había pasado por mí, te recuerdo que él ya anduvo. Sí, pero ¿qué crees? Está bien, somos compañeros de leche, ya. No, mi amigo, ya, mientes, ya, no, se la tole. Ya, ¿qué? Discúlpame, yo no. Anduvo conmigo, después contigo, regresó conmigo, y ella me platicó que le diste los mensajes, todo, o sea. Y ya, ¿no? Y sí, yo hice que escucharas eso porque querías que te enteraras. Porque ella, cuando platicamos, que te dijera y todo, si eres una niña, dijo, no, después, porque va a llorar y bueno. Pero bueno, esto ya reventó, ya te estoy hablando. Tengo unos pantalones, aquí estoy. Como quieras, ¿y conmigo? Y estoy con ella. ¿Ahí estás con ella? Claro, vamos a ir a un hotel. Ah, pues de hecho, no sé, pues que de una vez tú leí todo, ya fuiste de enero. Y hablaste con su familia, con su hermana. Mi amor, estoy hablando con la Jota esta. Sí, ya le expliqué. ¿Qué onda, Irán? ¿Qué onda, Alexis? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llamando a mi casa? Por nena, por Jota. ¿Es en serio, Gaby? ¿Es en serio qué? ¿Es en serio lo que estoy escuchando? Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues ya te diste cuenta y aparte ya me haces exigir con mi familia, ¿no? No, no sé, ¿en serio, Gaby? No, no, no. ¿Qué está, qué está, qué está, qué está en serio? Pues lo estás escuchando, ¿no? No, no, no. Estoy grabando sus pechos. Mira. No, no, no. ¿Por qué hiciste eso? No, no, no. No, 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 ya sé por dónde voy a estar. ¿Qué? Ese es el Panda Joe. ¿Qué? Ese es el Panda Joe. Ay, no, no te hagas con tus tonterías, por favor. No, es el Panda Joe. ¿Por qué me fuiste a exhibir con mi familia? Te estoy hablando. ¿Qué? ¿Por qué me fuiste a exhibir con mi familia? Su ciudad, como dijo él, se iba a reventar y el reventó, ¿no? ¿Y me tenías que exhibir con mi familia? Pues, eh, te voy a ser sincero. A mí, a mí me preocupa. Me preocupa del cien por ciento. ¿Te preocupó? Sí, bastante. Ay, ¿por qué? Por favor, por favor, si ese ratito me dijiste que ya no me querías. No me vengas a salir con que te preocupo, ¿por qué? Si te preocupara, no me dejarías tan abandonada. ¿Abandonada cuándo? Te veo que en el diario, cuando tú me dices, cuando tú quieres... Ese estúpido, siempre. ¿Siempre te dejo abandonada? Sí, siempre me dejas abandonada. Y luego, más aparte, involucras a mi familia y involucras a la tuya. Por eso estamos donde estamos. No te das cuenta, porque...